No, porque antiguamente el spawn kill era bonito, tío, hacer un spawn kill Estaba guay Es que me muero, caramelo, es por eso ¡Cállate! Mi mamá, a ver No sé que esté aquí, si no el tío se sumaría Grande ¡Mama! Como te has enterado, eh ¡Eh, I'm crazy, I'm so crazy! ¡I'm crazy, boy! ¡I'm plex, mami! ¡No, mami! ¡Pinche pendejo! Eh, no, quería Aquí, es que aquí me vale dos mías Venga, se me hagan por... O una, una guamaya Sí, venga, pues tiranos un mojita Venga, me gusta, me gusta ¡Yo, crazy, manito! ¡Eh, tú, pendejo! ¡Ah, pero salió, no, no! Vale, si abren aquí, no Pero si abren aquí, voy como un puto longo, ¿vale? No, abre aquí Pues no parece que vaya a venir No hay nadie, parece que tendría que venir el bag, ¿no? A ver, ahora mismo viene el bag Pega los cuatro copetazos Me lo pegan los... En la frente, los copetazos Otro truco, consejo Desde aquí Esto es guapaneable Bueno, o sea, esto no La ventanita que hay Que no sabéis dónde está Vais aquí Esa ventana es guapaneable Uy, esto no me vaya a convenir demasiado Igual lo rompo Sí, no meteré este ataque Vamos, mía, como están fallando Me ha caído, tío Estoy muy elorcio, tío Ahora sí, ya te has ido, ¿no? Ay, no He fallado eso, tío Muy mala por mí Muy mala por mí, perro Había tres ahí arriba Oh, qué pena Muy mala por mí Esa tiene que haber sido mía, tío No he escuchado He cachado, ¿eh? No he escuchado, tío Una vez me hubiera comido esas Me comía todo el mundo ahí Porque obligaba a que se metieran para adentro O sea, bajaron las caderas y se morían Por mi compa, abajo Le he fallado a mi cuchado Vamos abajo, igualmente Vamos acá Eh, pues Aquí, vale No, no, no Digo, podemos hacer el spawn kill aquí El run out este Todo bonito Pero no, no, no No, porque antiguamente el spawn kill era bonito, tío Hacer un spawn kill Estaba guay Había spawn kills muy artísticos Vamos a decirlo así Muy currados Salías hasta tomar por culo Te detectaban Luego dos segundos para entrar de nuevo al mapa Estaba muy guapo, tío Me pusieron esta pollardada La madre que me parió Es que me muero, caramelo Eres por eso Cállate Me mamá la verga Escuchado Ah, si estamos en el mismo sitio Yo pensaba que estábamos en el otro lado, ¿verdad? Vale, ahora sí que sí Y ahora van a venir aquí 100% Y necesito ganar esta Va a ser muy complicado Eh, la verdad Porque pueden estar Vamos a hacer una cosita Sí, sí Ya, ya Que perfecto Ah, sí, yo escucho Donde, para dónde vienen Más o menos Vale Lo he dicho Estos que están aquí Estos igual van todos, ¿vale? Veis los disparos en el techo Disparito en el techo Me cago Vale, así que sí Venga, tengo que Remediar El error de antes Tengo que cambiar la esquina Esta, no me gusta nada, ¿eh? Me estoy meando Dense prisa Para el barro Voy a quedarme con mi pana El mute Con las cobertillas Ahí, ¿verdad? Sí Vale Bien por traseras Vale, pero tenemos una mira ¿Ese es donde está colocado? Ah, en el casillo Está perfecto No pongamos al mismo lado, tío Ay, ¿qué era eso? Ah, era una cámara Sorry, sorry, tío Atacan un drone De los cojones ¿Drag homie? Se va el cabrón, ¿sabes? No están viniendo Y se pira, ¿eh? Que cae mierda ¿Aquí? No O sea, es una barbaridad, ¿eh? Vale, ¿a dónde bajo aquí? Vale, aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos ¿Ha sido alguien? Creo que sí Uy Pensaba que estaba a la izquierda, tío No, no ¿Es un kitchen? Pensaba que estaba conmigo, tío Ah, es que estaba ahí Joder, en el último momento Se ha movido, tú Bueno, pero mira Que un wallbang guapo, ¿eh? Mira, este gasco, ¿beta? ¡Dios, hay patata! Oh, ¿estás bien? ¡Mute! Toma ¡Ho, ho! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Buen trabajo! ¡Bum! ¡Mamá! ¡Qué guapo! ¿Cómo se le va, tío? ¡Suscríbete a la cara! ¡Suscríbete a la cara! ¡Suscríbete a la cara! ¡Dios, salió! ¡Potáto! ¡Suscríbete a la cara! ¡Suscríbete a la cara! ¡Suscríbete a la cara! ¿Qué vamos en ataque, tío? Es que aquí una Jhin está todo bien, está todo guapa arriba Una osa, una osa viene muy bien aquí, ¿eh? Una osa viene muy bien, la verdad Viene muy bien Si con penis tenemos humos ¡Sí! Bueno, unas claymors Unas claymors, unas claymors, unas claymors Porque digo, se me hago ahí una inserción bien guapa Con los escuditos de osa Y hago para plantar Hago así, rompo el escudo Pongo las cremors detrás Se acercan Mueren Me toca la lotería Me toca un Ferrari Lo indemnizo O sea, lo denuncio Me ha rotado Si me permiso Y muerto Están arriba ¿Esto está bien? Sí, está bien, está bien Está arriba ¡Dale, cuchau! ¡Cuchau! ¿Soules, a veces? ¿Soules? ¿Qué ha dicho exactamente, gente? Por saber, ¿eh? Por el conocimiento ¡Cuchau! ¡No te caigas, puto! Se ha quedado bailando No, tío Joder, tío ¿Por qué hay veces? ¿Por qué se me cae? Porque hay veces que es guay Y otras que cuchau, ¿no? Cuidado, chaval Cuidado Me cago bien Ya va bien 3, 2, 1 No ¡Vayan subiendo! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, aquí un esto Viene bien guapo Aquí ¿Lo pones aquí, chaval? ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué estás mirando? ¿Qué ven tus ojos de elfo? Vale, trampa hace Kapkan No, no Kapkan aquí Panto Hey, Flores Give me defuse I can plan Floree Flores Ok Defuse, please I can plan Ok Defuse, yeah Thank you Incoming Go, go, go Hostias Pilotas Madre mía Mancha, vi Hostias por todos lados Vale, hacemos alguna cosita aquí Así Ahora van a llevar a C4 Vale, vamos a la pantalla Por aquí, yo creo Cover me Reloading Dale, amigo Dale, pinche weón Ojo que no venga a C4, ¿eh? Muy bien, muy bien Quiero un guantaport de aquí No, yo quiero guantaport Por el camino Soy un torreto Vaya torreto que estoy hecho Rosa, you're crazy Vaya guanta Nada que comer Nada Mamá vaya Como estaba Torreta Pobrecito Pobrecito Vaya guanta Ese ya no desayuna ni cena Esta noche Como dirían mis amigos de México Una lechita y a dormir Madre mía Que grande Que grande mis panitas Que bonita No se lo ha comido No hay que irlo gente En el momento que estaba ahí He visto el guardia y me he dicho Me he cagado bastante Porque he dicho Me va a comer Voy a comer un pedazo de C4 bien gordo No se si es porque ya lo había tirado antes O no había tirado todavía el C4 No lo se No se ¿Por qué no subo? O sea ¿Cuál es la dinámica? Para que se quede pegado Y en otras sí Ah, le tengo que dar hacia delante No No, a ver ¿Tengo que dar pulsado? No lo se No lo se ¿Trabajo? Este de arriba No lo se No lo se Como diríamos acá en Chile Comió, comía Epa Susto Ese ha ido a... No sé a dónde ha ido Que grande Buenas tardes amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes Buenos días Buenas noches a todo el mundo ¿La cámara dónde está? ¿Es esto verdad? Está roto obviamente Vale ¿Y dónde con él ha ido a Solís, tío? Están aquí, vale Comía, comía, comía Aquí es buena para que me pillen toro Ahora, toma por culo Toto, ya me aquí Me agacho por si acaso Ahí va Cuidado Han reposado todo eso, vale Hostia, vale Me tiro a Sol por si acaso Marcamos Ah, el diseño muerto Vale ¿Me puedo meter otra vez, eh? ¿Escodrón? ¿Qué fue? Aguantamos ahí, máquina Vaya, ahora sí Gracias Aquí es uno al mal Ey, Thermite, we can plan Ojalá venga uno de aquí Le pegan los dientes Work with me, Thermite We can plan On this pin Sí, a buena hora va a cenar aquí Ojalá venga uno, por favor Go here, Thermite No, no hagas eso, hombre Ok ¿Qué? ¿Cómo plan? Pongo más munición ¿Qué ha ocurrido ahora, tú? ¿Está plantado? Ah, buena hora Está plantada Si suba el que por la lady Se muere, escala y llaman Vale Good job, good job Ya estaría, amigo Este está como Dios ¿Viene por aquí? Ahora venga por aquí ¿Otro guanta? No, eso está odio Le había dado una, sí Ese no podía ser guanta, amigo No estaba preparado, la verdad Good job, guys Y aquí La ha llovido, hostias Hasta el carril de Tiratu Qué grande Pues muy bien, eh Muy bien Ha sido divertida la partida Muy guanta Se ha llevado mi máquina Qué bonito Este no Creo que a este o a este No lo sé Igual me voy a darle a este A los dos, ¿vale? Siempre me gusta darle Como he dicho Es que no tiene nada Para que no se vayan ahí De vaciar los pobres Eh, me han dado otro Es que grande, mi pana ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes